Somos iguales tu preparación Me da que de nada vale cuando te duelen las piernas y golpeas insidiales No vale nombre, todos quieren desbancarte Eres bueno pero hay mejor en cualquier parte de los que pelean Que no ha perdido un combate Ya están combatiendo los dos boxeadores, pelea revancha para Carvallo Ahí está Bea Pantalón negro, vivo, blanco para Bea Pantalón blanco tirando a celeste Muy clarito para Cristian Carvallo El de la ciudad de Curín Es pelea revancha para el culinense Ya que perdió con la vida rápida aquí en la ciudad de Curín frente a Bea Vamos a ver como se desarrolla Ahí están cruzándose los dos, duro y a la cabeza Tanto Carvallo como Bea Sigue avanzando Carvallo Ahí tiró la derecha Carvallo Ahora Bea lo veo a Cristian Carvallo Segundo round de esta pelea entre Cristian Carvallo Pantalón blanco Se está enfrentando al hombre de Villa Mercedes San Luis A Fabricio Bea Ahí está trabajando, punteando con la izquierda a Cristian Carvallo Bea que por primera vez que hizo pasarla al ataque Está caminando sobre el ring Cristian Carvallo lo hizo pasar de largo Cristian Carvallo a Bea Se cruzaron duro y a la cabeza los dos boxeadores Y ahí está contra golpeando Bea sobre la cabeza de Cristian Carvallo Y otra vez la izquierda y otra vez Le hizo tocar la lona Va a contar el refri El golpe resintió sobre la sien de Cristian Carvallo Pega muy duro En Bea Ahí está Ya se recuperó Seguira se recuperó Vamos a ver Ahora cómo Qué Cómo va Y otra vez ahora Cristian Carvallo Lo hizo pasar de largo Y otra vez la derecha de Cristian Carvallo Y la izquierda también de Cristian Carvallo Gancho al hígado De Cristian Carvallo Y cruzó también la derecha Bea Y ahora la campana dice final Vamos por el tercer round Este es Fabrizio Bea 60 kilos 500 gramos Está enfrentando con Cudio Nelce Cristian Carvallo 62 kilos 700 Y otra vez Cristian Carvallo Le toca el rostro a Bea Tira una perca Cristian Carvallo no llegó a destino Gancho al hígado de Cristian Carvallo Ahí está Cristian Carvallo Tira a la izquierda Lo puntea muy bien Con la izquierda Esos golpes llegaron Al rostro de Bea Le tira la larga derecha Ahora Cristian Carvallo No llegó a destino Y otra vez la derecha De Carvallo No llegó a destino Cualquier mano puede dar por tierra De el cuarto y último round de esta pelea Entre Cristian Carvallo de Cunin Y Fabrizio Bea De Villa Mercedes San Luis Cristian Carvallo Llegó goleado de derecha y de izquierda Porque se agachó Y ahí cayó Cayó Cayó, no cayó Le va a contar No le va a contar No le contó No le contó No le contó el referir Pero me dio la impresión Que el golpe de Bea Sittillo Y otra vez Lo está contestando bien Los golpes Cristian Carvallo Y se dan duro Y a la cabeza Los dos boxeadores Esperando Y cruza la derecha También Bea Recibe el gancho al hígado De Cristian Carvallo No está trabajando En la zona baja Cristian Carvallo Se tira a la derecha Sobre la cabeza A Bea Ha hecho las dos cosas muy bien Ahora Cristian Carvallo Las cosas muy bien en este round Y otra vez la derecha De Carvallo Sobre la cabeza de Bea Y el final De la campana Ahí fallo dividido Ahí está Empataron Fabricio Bea De Estalto Provincia de Buenos Aires Ahí está Digamos que En el rincón rojo Está Damián Rojas Damián Rojas Está en el rincón rojo Para Damián Rojas El hombre de Justralcó Provincia de Neuquén Y está enfrentando Y está enfrentando Al desalto argentino Se trata de Hernán Peralta Le toma el brazo Gancho al hígado De Rojas Damián Rojas Colocó el gancho al hígado La derecha Sobre el cuerpo De Rojas Contragolpea El boxeador De Cutracó De la provincia de Neuquén Hubo de San Luis Y el primer round Finaliza Ya comienza el segundo round Entre esta pelea Del hombre de Cutracó Damián Rojas Pantalón azul Vivos Amarillos Está peleando Con el hombre Del salto argentino Se trata de Hernán Peralta Ahí lo está separando Noveto Daúl Lo tiene Sobre un rincón Rojas Con esta La izquierda También la derecha Y ahí estuvo El gancho De derecha Sobre la cabeza De El hombre Del salto argentino Este Rojas Que ha demostrado Realmente tener Las manos muy pesadas Pelea muy bien Este Rojas Pero ustedes ya saben Que en el boceo Una mano Da Por tierra Con todos los pronósticos Y está boceando muy bien Este hombre De Cutracó Y ahí se viene Damián Rojas Otra vez Al ataque Lo espera El desalto argentino Peralta Mueve la cabeza Peralta Pero Igualmente Con todos los últimos golpes Comienza el tercer round De esta pelea semifondo De lo que van a sostener Andrés Sosa Con Leonardo Paez Que es de Puerto San Julián Que tal Ya promedia Esta pelea Esta pelea Tiene el 1-2 En Rojas Sobre la cabeza De Peralta Hizo el paso atrás Buena la izquierda De Rojas Y también la derecha Y la izquierda Y la izquierda De Rojas Lo hace pasar De largo A A Peralta A Peralta Y ahí De ahí Lo hizo pasar De largo Ahora Peralta Y con esta Bien Otra vez Los ganchos Al hígado De ahí De ahí Al hígado Al hígado ¡Viva la izquierda! ¡Viva la izquierda! Los dedos en tus fómulos Fete ticlao No da miedo con tus músculos Cualquier desfibriado Puede dejarte en ridículo Ten mucho cuidado Cuando lo veas nublado ¡Chulo! Existen caos Existen nulos Hay diestros y churdos Bailan guay cruz ¡Viva la izquierda!